Los resultados de Michoacán en materia agrícola fueron óptimos durante el 2013, al grado que el Estado continúa en primer lugar nacional el valor de producción y volumen de agroexportaciones de productos frescos, sin embargo la política para 2014 será fortalecer los estatus fitosanitarios, identificar la inocuidad alimentaria e impulsar las agroindustrias para que los beneficios del valor agregado se queden en el campo. El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, Antonio Guzmán Castañeda, declaró la anterior y resaltó la importancia de orientar las acciones en Michoacán para llevar a cabo una reconversión productiva e incorporar cultivos de mayor densidad que demandan más mano de obra, generen un porcentaje superior a los ingresos y transforman las condiciones de vida de las familias de las zonas rurales. Cito ejemplos relacionados con resultados agrícolas de la entidad, como la producción de 1.600.000 toneladas de maíz, 720.000 toneladas de sorgo y 1.200.000 toneladas de aguacate, destacó por otra parte que en Michoacán se aplicaron 92 millones de pesos en cuestiones fitosanitarias, cantidad que se incrementará considerablemente en 2014 por la importancia del tema. Paralelamente, aseguró el titular de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, que entabló un diálogo con ganaderos michoacanos, quienes le solicitaron apoyo para barrido de tuberculosis y brusolosis, lo que implica recursos adicionales por 17 millones de pesos. Guzmán Castañeda recordó que el presupuesto inicial de la Zagarpa para Michoacán era de 2.700 millones de pesos, pero finalmente, a través de las gestiones con la federación, se obtuvieron más de 3.000 millones de pesos y los beneficios pueden detectarse en riego tecnificado, rabas de producción, agricultura protegida y otras actividades que beneficien a los productores del estado. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.